Bueno, para ahora le vamos a dar la bienvenida, que le vamos a decir que se sienta aquí con nosotros a José Marín de FJLAB, que debe estar ya aquí preparado. Adelante. ¿Qué tal, Manolo? Muy bien. Siéntate, siéntate aquí. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, él… ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí. Perfecto. A nosotros. Si no importa, a lo mejor hoy hago alguna preguntita. Bueno, él tiene el gran conocedor del mercado de Estados Unidos, bueno, de todo lo que es Estados Unidos, también Latinoamérica y España, con lo cual, Italia también, incluso por ascendiente. Y, bueno, por aprovechar el tiempo, haznos el panorama, la situación actual, sobre todo la visión desde allí, ¿no? A ver, antes que nada, un placer estar aquí en Andalucía. Creo que tienen una región absolutamente privilegiada y es un placer poder apoyar al ecosistema emprendedor. Ojalá que se puedan seguir haciendo muchas de las cosas que se están haciendo para fomentar que el desarrollo empresarial de emprendedores en tecnología siga desarrollándose, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que el mercado en este momento es quizás muy atractivo por un lado y complicado por el otro, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, creo que las tasas de interés, como ya se ha hablado, se van a mantener quizás más altas de lo que el mercado esperaba. Y eso hace que haya una ralentización, ¿no? Yo creo que es probable, nosotros empezamos a ver ya algún tipo de ralentización desde el punto de vista del consumo. Y, bueno, creo que todavía habrá seguramente un incremento en las tasas de interés pequeño y ojalá que en el 2024 las cosas empiecen a mejorar, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está mejor posicionado que Europa, desgraciadamente, por el tema de endeudamiento europeo y también por la complejidad que existe, pues, en los diferentes sistemas financieros de los países europeos, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, también creo que es un momento particularmente atractivo. Si uno se fija, las mejores comunidades en tecnología se han creado en momentos difíciles, ¿no? Entonces, es más difícil levantar capital para los emprendedores y más aún en regiones, pues, como Andalucía, donde la disponibilidad de capital es todavía más reducida. Pero para aquellos que logran, digamos, levantar capital y poder tener fondeo para desarrollar ideas, es un momento excelente porque hay mucha menos competencia desde el punto de vista de la cantidad de dinero que se invierte y los costos de adquisición de los negocios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista inversor, bueno, tenemos los que tienen la gran suerte de tener liquidez y poder disponer de ese dinero para hacer inversiones en momentos como ahora, creo que son muy atractivos, ¿no? Por un lado, en el sector early, lo que puedo decir es que nosotros venimos viendo grandes oportunidades de hacer extensiones en rondas, en compañías que, bueno, habían levantado capital a una cierta valoración, quizá una valoración más ambiciosa con respecto a métricas de lo que se pudiera pensar al día de hoy. Pero es verdad también que esas compañías, pues, crecen rápido, ¿no? Entonces, al crecer dos o tres veces o cuatro año a año, automáticamente, pues, han crecido en general a esas valoraciones. Y la oportunidad de invertir en compañías donde las compañías estén suficientemente bien fondeadas para poder pasar los próximos 24 meses plus y eventualmente salir con una cantidad de, digamos, de robustez en sus métricas, bueno, pues, es atractivo, ¿no? Y lo que está pasando es que estamos terminando de invertir ahora en compañías que han crecido tres o cuatro veces en el último año o dos y que, de alguna manera, pues, estamos invirtiendo la misma valoración. ¿Compañía de allí, no? De allí y de aquí. O sea, nosotros consistentemente estamos viendo que los emprendedores se han dado cuenta de que hay que navegar un ecosistema más complicado en el momento, digamos, en el escenario de capital. Eso hace que los emprendedores pongan el freno, hace que se enfoquen más en la eficiencia de capital del dinero que tienen, hace más que digan, bueno, pues, el cash que tengo lo tengo que cuidar más. Y eso hace que haya una presión mucho mayor a pensar en rentabilidad, ¿no? Y no necesariamente las compañías pueden, digamos, hacerse rentables de un día para otro, pero sí definitivamente más eficientes en capital. Y eso lo hemos visto en todas partes, ¿no? En Estados Unidos y en España y en Europa en general. Ahora, la oportunidad en el Series B o Series C hacia adelante quizás creo que es algo diferente, ¿no? Muchas de esas compañías han, pues, levantado capital, mucho capital a valoraciones muy altas. Cuando habla de Series B, Series C, digo por si alguien no lo ha entendido. ¿A qué te refieres? Me refiero, pues, al estado de desarrollo de la compañía, ¿no? En la historia de una compañía tecnológica existen diferentes fases, ¿no? Desde lo que se llama Pre-CVC, que es el primer capital que entra dentro de la empresa, al financiamiento de crecimiento y luego al financiamiento de Private Equity, ¿no? En muchos casos, ¿no? Que es quizá distinto al tipo de riesgo retorno que se espera en una Series B o Series C de crecimiento, ¿no? Entonces, lo que hemos visto de forma consistente es que muchas de esas compañías han levantado mucho capital y lo han hecho a valoraciones muy altas, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, todas ellas han tratado de extender lo más posible, volver al mercado, pues, para poder justificar un cierto crecimiento. Pero la diferencia es que una compañía más consolidada no crece al 300%, crece al 30, 40, 50%, y eso hace que en muchos casos todavía las valoraciones de estas compañías estén altas, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver una serie de oportunidades en el later stage, que quizás están empezando a pasar, pero van a pasar más, pues, porque estas compañías van a tener que volver al mercado y van a levantar capital. Y, desgraciadamente, bueno, en algunos casos habrá, pues, correcciones importantes que generan una serie de incentivos internos que habrá que cuidar, ¿no? Y también creo que vamos a ver muchas estructuras donde para inversores decir, mira, aquí hay una empresa espectacular, voy a tomar poco riesgo, voy a estructurar preferencias en la liquidación de empresas y eventualmente esas empresas se venderán. Entonces, eso quizás es más a nivel global y general. Creo que el desarrollo de lo que vengo viendo yo en España en los últimos años es muy prometedor. Creo que España ha tenido la gran ventaja de tener participación de la industria privada en el 2012 en fondos que tenían que invertir en España, y yo creo que eso ha sido absolutamente diferencial. Ha sido, ha dado la oportunidad a muchos emprendedores, pues, oye, de recibir capital independientemente de que esos fondos hayan terminado ganando más dinero o menos. Eso ha cambiado el ecosistema mucho, ¿no? Y si lo comparamos con otros mercados como Italia, bueno, España se ha desarrollado más. Ahora todavía hay muchos retos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista fiscal, hay muchas cosas que se pueden hacer para seguir atrayendo talento. Allí hablabas, por ejemplo, del ejemplo de Milán, ¿no? Sí. Que ha tomado una serie de medidas, la administración pública, que ha favorecido, ¿no? A ver, yo creo que hay una serie de retos importantes en el ecosistema de tecnología y obviamente son retos que también Málaga tiene en concreto, ¿no? Que es cómo hacer para seguir atrayendo al talento correcto y no solo eso. Cómo hacer que los empresarios tradicionales se empiecen a involucrar en traer capital y hacer inversiones con más confianza. Y yo creo que ahí es donde yo mencionaba el tema de Milán. Creo que Italia no ha logrado todavía dar ese salto donde, pues, tienes una serie de emprendedores icónicos que ya han generado valor y que hacen que los incentivos de la gente, pues, sean claros y la gente diga, oye, yo quiero emprender, quiero construir, aquí tengo la oportunidad de construir algo muy grande, ¿no? No hay muchos emprendedores todavía en Italia que hayan pasado por eso. Creo que en España hay más. Y eso hace que esos mismos emprendedores vuelvan con capital, como es el caso de Paco, como es el caso de Félix, ¿no? Que de alguna manera vuelvan con capital que ellos han generado a invertirlo de vuelta al sistema. Y esto cambia absolutamente las posibilidades y las perspectivas, ¿no? Eso empieza también a hacer que muchos de los empresarios tradicionales que tienen, pues, inquietud en participar en un sector que conocen menos, se empiecen a sentir cada vez más cómodos de decir, oye, vamos a empezar a invertir de la mano de gente que entiende lo que está haciendo y que de alguna manera está poniendo su propio dinero, ¿no? Y creo que ese es el proceso absolutamente clave. Además de eso, creo que hay que complementarlo con una estructura fiscal atractiva, ¿no? Donde de alguna manera se den los incentivos correctos. Y Italia ha hecho un movimiento muy claro, ha habido una migración a Milán, pues, ¿por qué? Pues porque han dado una serie de incentivos a gente que ya tiene capital, pues, a mudarse y a de alguna manera aprovecharlo. En un diagnóstico, ¿no?, de los próximos años, a corto plazo, ¿eh? No estamos hablando sobre qué es lo que va a pasar en el mundo, ¿no?, en el mundo inversor. A ver, todo mundo en este momento habla de Artificial Intelligence, ¿no? Y de alguna manera la inteligencia artificial es absolutamente transformacional, en mi opinión. Yo creo que vamos a ver una influencia muy grande. Realmente todavía hay un calentamiento importante de las valoraciones en el sector y nosotros no estamos siendo increíblemente activos, pero sí creo que la inteligencia artificial va a tener un impacto muy a largo plazo, ¿no? Y me fijaría no necesariamente en las plataformas, sino en los servicios de valor agregado que la tecnología puede aportar, en nuestro caso en el sector de marketplaces, ¿no? Cómo se puede hacer la búsqueda de una manera más eficiente, cómo se puede generar la oferta y la demanda en condiciones y términos más atractivos económicos. En fin, hay una serie de cosas que pueden ser absolutamente transformacionales para el sector. No sé si estáis de acuerdo o si quiere apuntar alguna… Bueno, no de acuerdo, entiéndeme, sino que si añades algo, ¿no?, al análisis que está haciendo. No, sí, a ver, ha hecho una referencia en algún momento y yo ya había hecho una referencia a la liquidez y a la falta de operaciones que ha habido de devolución de capital, digamos, en los últimos años o en los últimos 18 meses, que hace que las gestoras de private equity para volver a levantar capital, los inversores lo que están pidiendo es, oye, yo me comprometo en tu siguiente fondo, pero por favor distribúyeme algo, vende alguna de las participaciones que tengas. Y yo creo que hay gente que va a tener que pensar qué activos vende, ¿no?, dentro de lo que ha invertido. Entonces, yo creo que la gente va a intentar vender los mejores activos porque son los que realmente se pueden vender. Y yo creo que si el objetivo final es conseguir levantar tu fondo, la valoración a la que estás dispuesto a desprenderte de ese activo que tú tienes ya no es tan relevante porque tu objetivo final es volver a levantar un fondo. Entonces, yo creo que en ese mundo del venture, incluso de lo que hablaba José de series B, C, que un poco es donde nosotros entramos con nuestro fondo de minoría, yo creo que en los próximos meses, en los próximos años, va a haber oportunidades muy interesantes. A pesar de lo que comentaba, ¿no?, de que los múltiplos a veces son... Sí, pero yo creo que al final uno no quiere vender hasta que, por un lado, tiene la obligación de vender y luego yo creo que la mentalidad del inversor a veces necesita tiempo para, de alguna manera, adaptarse a la nueva realidad. En 2020-2021 hubo unas valoraciones que si las mides en función de una serie histórica muy larga, creo que podríamos decir que en aquel momento esas valoraciones frente a la media eran altas, pasa el tiempo y llega un momento en el que ya los inversores piensan mejor voy a olvidarme de ese precio de referencia porque quizá ya no vuelva, tengo que adaptar mis expectativas a los precios de ahora y ahora tengo la disyuntiva de yo quiero levantar el siguiente fondo pero mi inversor me está diciendo que por favor le distribuya algo del fondo anterior y al final, obviamente, tú preferirías no vender al precio que probablemente vayas a vender pero es que quizá si no lo haces vas a tener mucha dificultad de levantar tu siguiente fondo. Paco, tú quieres tener un apunte, ¿no? Sí, muy rápido. Y yo aprovecho para hacerle la pregunta. A ver, José Marín ha hecho una referencia al inversor tradicional que ha generado capital y que podría ir a inversores profesionales como el PIB a invertir y tal. Pero claro, al final, yo que os conozco bien, al final son personas también normales que se equivocan. Entonces a mí me da mucho coraje, y ya voy a romper un poco la institucionalidad aquí, José, cuando tú coges una compañía que vale 500 millones, estás en serie 6 y ahora se han ajustado los múltiples y tienes que irte al mercado a decir que vale 200, los LP, no, 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 200 no puede ser. Pues cojones, tendrás que irte al mercado, decir, oye, vamos a hacer esto sin miedo y que la compañía respire, porque hay compañías que estamos matando a ti y a mí, pero nos ha pasado ahora mismo con una hace poco, que matamos la compañía porque los fondos que están invertidos, nosotros en el capital, dicen que no se puede valorar la compañía al 50%. Porque no podríamos naturalizar esto. Somos humanos, tenemos miedo, nos equivocamos, pero vuestra trayectoria es que el múltiplo es un por tres, un por cuatro. ¿Por qué no humanizamos esto un poquito? No sé si es la reflexión. No sé, Iñaki, que puedes... A ver, yo creo que al final, como casi siempre, la verdad está en el punto intermedio y sí que es cierto que ahora va a haber un entorno que va a producir ese ajuste en las valoraciones, pero por ejemplo, KKR, la firma de YoTrabajo, nosotros tenemos lo que llamamos dry power o dinero para invertir. Es una firma muy grande que tiene muchos pools de capital que es más o menos el doble de lo que teníamos en el año 2019. O sea, tenemos creo que son 120.000 millones o 110.000, la última cifra, de dinero para invertir. Y no somos los únicos, somos los que seamos los mejores. Hay otras grandes firmas que tienen ese capital. Con lo cual, yo creo que al final se va a producir ese ajuste en valoraciones. Sí que es correcto, pero también hay mucha liquidez en el mercado. Hay mucha liquidez en las dos partes. La parte de financiación, que eso va a tener un impacto en la economía y nadie sabemos, pero también la parte del capital. Hay grandes compañías con capital que vivimos de invertirlo. Entonces, nosotros al final no podemos tampoco tener ciento y pico billón sin ponerlos a trabajar. Entonces, ¿va a haber ajuste? Sí, se está produciendo ya. Pero sí que en sectores, por ejemplo, yo cubro a nivel europeo el sector sanitario, que se percibe como algo que tiene una mayor visibilidad o más estabilidad. Podríamos decir si es verdad o no, pero esa es la percepción que tiene el mercado. Ya se están produciendo, por ejemplo, las primeras salidas a bolsa. Porque hay gente que quiere tener dinero invertido. Entonces, lo que tú decías, Paco, bueno, somos grandes empresas, tenemos también decisiones que hacer y a la hora de ver cómo gestionamos la capacidad de invertir. Pero volviendo a lo que decía al principio, nuestro negocio es bastante simple y complicado, porque las cosas simples son complicadas. Que es tratar de encontrar... Nosotros siempre que hemos un proyecto y empiezas con el debate de si analizas una inversión a siete años, si analizas a diez, tú tienes que asumir que el inversor que va a venir después tuyo es un inversor inteligente. Y que si haces algo que tiene mucho valor a diez, quince años, te lo va a valorar. Y si no te lo va a valorar, tendrás que esperar. Entonces, esa es nuestra aproximación generalmente a la creación de valor. Porque creemos que es la que tiene sentido como inversor, como empresario y como gestor, que muchas veces están interconectados. Y yo creo que esa teoría o esa forma de gestionar las inversiones del gran, no gran porque sea mejor, grande en tamaño, hablo, o más maduro como al que represento yo o Pedro, también tiene que aplicar a vosotros. Al final, vosotros estáis muy restringidos por las diferentes series, las partes de capital, bueno, pues llegar a ese equilibrio donde tienes liquidez, pero asumes que el que venga después es alguien razonablemente sensato. Y si tienes algo que tiene unas perspectivas de crecimiento lo suficientemente, me lo valorará. Sí que es cierto que igual hay más presión en el tiempo por el factor de liquidez que en las operaciones tradicionales nuestras, pero yo creo que es la forma de generar valor. Un último apunte. Un último apunte, sí, yo a ver, yo creo que es que las perspectivas de retorno riesgo de los diferentes jugadores en diferentes partes de la cadena de valor son muy distintas. O sea, para un grupo como el de ustedes, el hacer un underwriting de una inversión donde esperen un retorno de 3X en los próximos 10 años, o sea, 5 años, es bueno. Para Venture, con el tipo de riesgo que tomas, es distinto. Entonces, hay que encajar donde meter las diferentes partes de la cadena. Y para cerrar, lo único que me gustaría decir es que, al final, yo no hago lo que hago con un interés puramente económico. Al final, yo creo que la tecnología tiene un poder increíble, democratizador para hacer la vida de las personas mucho mejor. Entonces, desde el punto de vista también social, el poder fomentar el uso de la tecnología y el desarrollo de productos y servicios para la gente, es algo que va a generar un valor sostenible a largo plazo y puede ser increíblemente transformacional. Y como emprendedores e inversores en la región, hay que pensar en grande. O sea, hay que pensar en que realmente hay oportunidad de hacer cosas que puedan hacer una diferencia importante. Y yo creo que, bueno, poco a poco se tiene que ir picando piedra para poder crear nuevas oportunidades. Pero yo diría, digamos, al mundo emprendedor y inversor de España que sigan haciendo lo que están haciendo y que de alguna manera piensen en grande y que miren ya no solamente hacia el mercado español, sino al mercado global. Pues muchísimas gracias, José. Un aplauso también para él.